PIP 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 Sé que lo sientes Quiero imaginarme junto a ti Y ser tu puta bestia Creando paraíso, santo en mí Sente en fia Sente que aquí ilumina mi obsesión Te pido prudente Lo que antes de la creación Quiero ser dentro de mí La inmensidad La eternidad Que quise amarte a ti Hoy Hoy Que como es esta Parece que no quieres comprender Y quieres perderte En el color rojito de mi piel PIP 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 No, 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 no Stop Quiero ser dentro de mí La inmensidad, la eternidad Que quise hablarte a ti Puedo ser la cicatriz Jurar el bien Calmar mis sueños Y poder dormir Puedo ser la cicatriz